Hola que tal amigos de La Mira con Cariño Hoy nos encontramos nuevamente en un gran centro comercial Haciendo de nuestro relajo Y vaya que relajo Acompáñanos a ver que fue lo que pasó Véngase con nosotros Ya, pará, solo ahí Buena ¿Dónde está bueno? ¿Dónde está bueno? ¿Dónde está bueno? Esa es la otra, la otra, la otra ¿Esa era? No, esa no me gusta La otra, la otra Es que no se puede ¿Qué cosas, hombre? ¿No está buena? ¿Una canción? Esta buena, va Esa está buena, sí está buena ¿Pero cambiarla? Cambiar de paso, a ver Cambiar de paso Cambiar de paso Para espaciar Tretoso ¡Suscríbete! Gracias por ver el video